Graves consecuencias a la salud puede generar un golpe de calor. Esto ocasiona pérdida de líquidos, ocasiona elevación del latido cardíaco, desorientación en algunos casos, pérdida del conocimiento y que incluso a veces puede descargar la muerte. Médicos explican que se trata de un descontrol en la temperatura corporal, por lo que es importante hidratarse continuamente. Lo más importante es que al tener síntomas de deshidratación o dolor de cabeza o incluso de desorientación, hay que mantener bien hidratada la persona y alejarla en forma inmediata del lugar donde se encuentra la temperatura elevada. Asimismo recomiendan no exponerse al sol en horas pico y utilizar vestimenta fresca. Protegernos en forma adecuada, esto significa usar vestimenta adecuada que nos proteja, vestimenta que sea de manga larga en algunos casos, usar sombrero o alguna gorra y el uso también de algún bloqueador que permita evitar la quemadura solar o la irradiación a la piel que puede desencadenar en algunas otras enfermedades. Así que ya lo sabe, en esta temporada de altas temperaturas es indispensable ingerir muchos líquidos para evitar una descompensación a causa del intenso calor.